Por ahí yo te escuché hablar del tema de tener chicos que habías tenido como una ilusión de eso y que no se podía. Mirá, como te decía, siempre aposté al trabajo, siempre. Siempre, igual siempre estuve en pareja, porque a mí me gusta estar con mi hombre, o sea, llegar a mi casa, compartir. Es como que sola no me gusta. Entonces, siempre trabajé, trabajé, representé al país, estuve en España, Francia, San Pablo, Paraguay, Uruguay, bailando, acá y allá, entrenando y haciendo función. Y a mí eso realmente, siempre fui feliz con esto. Entonces, yo decía, bueno, ya voy a tener tiempo, ya voy a tener tiempo, tiempo, tiempo. Cuando pare un poco, lo voy a hacer. Pero bueno, lamentablemente, es como que la mujer tiene, no como el hombre, y tenemos un reloj biológico, que yo como todo lo puedo, lo que me propongo, voy y lo consigo y lo cumplo. No, bueno, pero tenías también el tema de tu abuela, tu hijo. A los 49, tuvo a mi tío, re. Y en esa época no había nada. Nada. No podía hacer ningún tratamiento de nada. Nada, natural. Mirá. La no, o sea, la mamá de mi mamá. Y siempre tuve eso también en la cabeza. Claro. Viste, bueno, aparte, gracias a Dios, nunca tuve como una enfermedad importante, o sea, no tomo, no fumo. Ajá. Igual, no tiene nada que ver. Nada, nada, pero, viste, porque sí fue, bueno, entreno, soy deportista en... Sí, sí. Digo, voy a poder, mi abuela a los 49, yo, sí, 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 sí. Y en un momento estuve con, bueno, con otra pareja, con Juan, tuve ocho años, pero trabajaba. Aparte, porque vivo del trabajo, vivo, no es que vivo, sostengo, colaboro mucho con mi familia, mi hermano también, mi hermano es licenciado en turismo, nada que ver con el medio. Entonces, tenía que trabajar, pero aparte, mi prioridad siempre fue mi carrera. Y ahora, cuando me rompí la primer pierna, estaba en pareja ahora con mi última pareja, digo, bueno, es el momento. Claro. No puedo bailar, ya 40 y pico, es momento. Y cuando fui, bueno, me voy a hacer los estudios, me daban que ya... Que no se podía. Claro, ya estaban envejecidos los óvulos. Entonces, en un momento en terapia, a los 30 y pico, yo lo había hablado, y Silvia, que es mi coach, psicóloga Silvia Marino, de muchos años, decía, congela, congela. Yo, no, Silvia, aparte hay que mantener, es todo, también gasto, gasto. Entonces, digo, no, Silvia, yo cuando quiera, sí, y cuando lo sienta, porque para mí es producto del amor. Sí, obvio, claro. Que encuentre el amor de mi vida y que diga, es el hombre que quiero de tanto amor generar lo más lindo que dicen que es tener un hijo, es lo más apreciado. Y digo, bueno, y bueno, y claro, cuando voy, bueno, ya estaban como envejecidos, y dije, bueno, no. Lo hablé en su momento, sí, un poco, digo, uff. Pero, si me voy muy adentro también, no me quejo, porque yo prioricé la carrera. Sí, claro, te elegiste. Elegí. Entonces, nada, lo elegí bancatelá. Claro. Entonces, ahora no llores, porque realmente, cuando, y estaba en pareja para poder tenerlo en su momento. Sí, sí, sí. Y yo le decía, mirá que yo tengo que seguir trabajando y quiero esto. Entonces, un poquito, dije, uy, yo, que aparte soy de ser madre, o sea, tengo ya esta cosa natural de madre. ¿Tu hermano tiene hijos? Mi hermano sí, mi es casado, mi cuñada, Ania es pediatra, neonatóloga, y tengo tres sobrinos hermosos, perfectos. ¿Y no se te ocurrió adoptar? No, no, no. Por ahora, por ahora nunca se sabe, ¿no? Pero por ahora no, no, no. Y lo veo bárbaro, ¿eh? Veo el amor de, conozco, tengo una amiga que, tiene una hija que es corazón caminando, pero por el momento no. Quiero, a mí me gusta estar en pareja y recién ahí tomar una decisión. Sola no.